Emplazan a huelga a la Universidad Michoacana por violaciones al contrato colectivo del trabajo. El SUEUM fijó su fecha para el 4 de noviembre a las 19 horas, mientras que el SPUM aún analiza la fecha. El Congreso de ayer determinó emplazar nuevamente a huelga por la falta de cumplimiento con las minutas que se generaron a partir del levantamiento de la huelga. Y hoy se depositó el emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. En el marco del acto conmemorativo del 38º aniversario del SPUM, el líder sindical señaló que desde su origen se ha buscado mejorar las condiciones de vida de sus agremiados en el ámbito económico. Para que con ello los académicos nicolaitas podamos cumplir con las funciones sustantivas de la universidad en condiciones de dignidad y que de esa forma se refleje el bienestar en función de hacer un mejor trabajo para nuestra casa de estudios. En los últimos días el rector de la máxima casa de estudios ha remarcado el déficit de la universidad, pero dijo que se analiza el pliego petitorio de ambos sindicatos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.